¿Qué pasa con la orden judicial de detención? Se ha podido cumplimentar una medida judicial, se trata de una orden judicial de detención que pesa sobre una persona de 35 años, la cual fue ubicada y fue puesta a disposición del Ministerio Público. Adrián Narváez, 35 años y sobre él se lo notifica por el supuesto autor que es un homicidio. Cuenta con antecedentes judiciales y se encuentran también algunos antecedentes policiales. Parte de la investigación pone a disposición del Ministerio Público a esta persona y esto se suma a actividades que desarrolló policía científica en la víspera, recabando datos técnicos y esto hace una sumatoria para que el señor fiscal pueda seguir con la investigación y establecer cuál es el vínculo específico de estas personas y también cuál es el móvil. Gracias por ver el video.